Sin una ley, sin un olorador, tú, tú, y así me quise el respetador, en el caso en el donde estabas, tú, tú, y nadie lo buscaba, y nadie lo cambió así, en el destino estaba, que fueras para mí, y nadie lo cruzaba, aquello que era feliz, pero que no sabía vivir. Como nacido, en el destino, hablaste de fe, en mi corazón, hablaste de mis hijos, con adores ojos, en el silencio, en el silencio, en el silencio, y nadie lo recopía, y nadie lo creyó así. Sin una ley, sin un olorador, tú, y así me quise el respetador, Dejar haciendo adónde estarás tú Nadie lo buscaba, nadie lo pidió así En el destino estaba, que fueras para mí Nadie lo buscaba, aquello no era feliz En el destino estaba, que fueras para mí Nadie lo buscaba, nadie lo conoce En el destino estaba, que fueras para mí Nadie lo buscaba, aquello no era tan feliz En el destino estaba, que fueras para mí Nadie lo buscaba, 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 Gracias.